Esta semana son muy propicias para fortalecer nuestras relaciones sociales y recordar en duelo lo que sucedieron con los alumnos de Rabia Kiva, que se murieron 24 mil personas, o sea no es cualquier cosa, 24 mil personas fallecidas a causa de la falta de amor, de respeto, de honor hacia los demás. Encontramos algo muy interesante en la Torah, cuando Yosef Atzadik está con sus hermanos y sus hermanos lo odian, lo odian e intentan verlo a él desde lejos. Cuando Yosef acude al campo donde ellos están para ver qué onda con ellos, lo ven desde lejos, pero desde lejos no quiere decir que estaba en una distancia lejana, sino que desde lejos lo pusieron en su corazón, lo alejaron y es más fácil odiar a alguien cuando lo tienes lejos de ti, cuando haces como que si no existe la persona, como que si es transparente. De hecho la Torah dice que no debemos guardar odio en nuestro corazón y ¿qué quiere decir odio? Está impresionante, pero cuando tres veces evitas y evades toparte con una persona es odio. Entonces imagínense cuánta gente odiamos, ¿no? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado cómo tratamos a los demás, querernos, respetarnos, amarnos y honrarnos. ¿Por qué? Porque todos somos hermanos y si nos vemos unos a otros desde lejos, jamás vamos a poder traer esa unicidad, ese shalom que nos acompleta. Porque recuerda, parte en hebreo quiere decir helic, cuando hay majloket es que hay partes, hay partes en las cuales cada quien tiene un punto de vista y no se pueden arreglar. Por lo contrario, la palabra shalom es paz, que viene de shalem. Cuando estamos completos, cuando no hay partes, es que podemos ser un solo pueblo. Esforcémonos en ello.